Y arriba a Zacatecas con bajo mis pinedos, vámonos hasta el maguellito viejo, hierro valiente Voy a ensillar mi caballo que traigo gusto conmigo, pa' cantarle a un amigo que esté hecho y muy cumplido Los caballos son un negocio, alegre y muy decidido En su rancho el Jerez Anón, ahí vive muy tranquilo, seguido anda en Zacatecas, buscando con sus amigos Margo Acevedo, su nombre, hombre derecho y sencillo De Minnesota, Chicago, que el maneja muy seguido, trae su troca y su taila para enseñar sus puestillos Tiene gente que lo apoya en todo Estados Unidos Ahí le vamos con Pamani, hermanos, desde Minnesota hasta Boca de Rivera, Zacatecas, viejo Y ahí me hace velo, su hermano siempre lo anda acompañando Se les miran buenos cuacos y bien vestidos se echaron, como los buenos hermanos, la espalda se andan cuidando Montado en buenos caballos se le ha visto de este niño, ese tiene que inventado Un cuaco preto y repinto, lo trae muy bien acuareado, es un cuaco consentido Es el pueblo de Jerez, lugar que lo vio nacer, ahí creció de este niño, luego se fue para el vergel El orgullo de sus padres, de sus hermanos también Montado en su cuaco preto ya se despide su amigo Siempre al lado de sus hijos, en su ranchito querido Su nombre es Mario Acevedo, de palabra incumplido